¡Suscríbete! Vamos a ir a Walmart a comprar los platos ahora y Chino compran las cosas de Walmart, ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres una de las dos? Una de las dos. ¿Se acuerdan? Me voy ahora mismo. Ok, llegamos a Walmart. De las 9 de las 10 de misita. Lo bueno es que no estamos lejos de misita. ¿Qué? ¿Vale? 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 Y es el producto. Just una de las 10 de misitares. ¿Vale a comprar la media? ¿Vale a comprar? Uh-huh. ¿Vale a comprar esta? ¿Qué más ocupamos? Ya llevamos platos We don't need alcohol, ¿verdad? We need lotion, ¿no? We need lotion, ¿no? We need lotion, ¿qué quieres? I like this one That's up to you I know, it's too oily ¿Qué quieres? This is the one you have at home This is the one you have at home, ¿no? This is the one I got over there We'll take that one then ¿Eh? Take that one ¿Ese quieres tú? ¿Ese? Sí ¿Ese? ¿Ese? ¿Vale a ese grande? Two dollars difference ¿Ese no está abierto? Yeah, I think it is El otro está cerrado No, I need hairspray No, I need hairspray Looking for hairspray ¿Qué? ¿Ese puede estar? Yeah I need this Here, let's take two ¿Qué más ocupamos? ¿Qué? ¿Ese es? eso es este es el que yo les he dicho que era en este no el que compraron no me gustó es muy dry ese era el amarillo que yo les decía I like I like that one and you know I like that one and I don't like it I like that one 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 I need something for me are you looking for something for the trailer? yes oh like the one we have a house eso va a estar en están los deces de la área de los de los están estos de aquí oh no pero eso no es oh ahí están esos like that o que eres más como un trapo como el que tenemos en la house 3 oh no this is different almost $3 but just for you and Isa it's good, it's small oh mira, here are the traps I told you the traps are these yeah, but those are like you have to wash it you need a corner for the bathroom oh, really? a curtain for the bathroom no look, I like this one look, touch this one it's very cute, look touch it what is that? it was one of these I'm gonna get this one one? not that one not that one paper spray paper spray it's so cute, it has glitter on it I need this just in case look, how cute it is 10 sacos para el hospital the children so what is that you have in the house? that's like I like this one too it's a girl it's a girl it's a girl está bonito este entre esos dos moraditos pink get my toes on see you, Gino you're next I'll come no, that's fine the girl's getting his pal she's getting his food in on my like key done color purple oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 i was editing a video i had my ipad so what are you trying to say stop complaining oh of course you kind of said stop complaining i'm not going to stop complaining chino oh i complain too much want too much complain too much because i work hard that's why i can buy whatever i want i finally got a day off during the week you hungry we get in the car already the kids are eating in the car hi viana what hi we're ready to go eat what are you going to eat what are you doing you're going to be hungry i don't think about taco bell i know the other day me and nesayas we taco bell and i was taco shit all day taco bell you need to start all day yeah i don't know it's too much using in the car now or something it was wrong with it but you should talk down dad your dad your box is at 62 and your headphones are at 100 oh squeeby oh i'm good mom on monday on monday we're going to get wet on monday we're going to get wet and tuesday because we're going to go to eat oh congratulations on monday we're going to go oh thank you very much mom did you go to mom no i mean we did but there was nothing for you you might try to look for you things but so i don't like a granny so on monday what the hell is that i got that from something on monday uh we're going to get wet outside on the field of school like and then outside huh outside yeah no what in the playground or whatever it's called in the field and then on tuesday we're going to go to the lake right and um we get to wear anything we want this one next week look at that car what car corvette wasn't it cold we are here at the mall are you excited finally we came to the mall yes i'm looking at the bikini today and uh can i put everything in the back yeah put everything in the back yes please okay we are here no 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 ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¿Quieres un nuevo? 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 ¡Fue un nuevo control! ¡Fue un nuevo control! Estaba buscando el control. Y yo lo encontré. Y si dice yo te darí $20 si te darí un tiempo de 2 segundos. Y valores, ¿ benim? El dinero, ¿por qué? No pensé que $20 ¿Puedo abrirlo? No pensé que en el control para días ahora para que esta mañana le dice yo te darí $20 si encontraron el control. ¿Y sabes donde le sits? De la derecha la que te sita la video ya lo es right there in more crack ok we're going to them all now yeah i don't understand talk about pizza de dinner ¿Dónde los garros de garros? ¿Dónde están las camas? ¿Dónde están mal otra? Baten, body works ¿Dónde está? Entonces, vamos a pink. Mi padre fue dentro con nosotros pero luego le dejó con mi hermano y he tomó la cámara para que se recorte. ¿Dónde está? La homestía. ¿Cómo se ve en el estance? ¿Dónde estarán las camas? No sé. ¿Dónde está? Todas las camas no puedo usar para la escuela. Ay, pero no puede usar las dos piezas para el viaje. ¿Estás elegido? ¿No puedes usar la parte de la escuela en la escuela? ¿Puedo usar el verde de la escuela en la escuela? Sí, ¿no? ¿No? entonces no sé lo que te vas a usar me gusta el pecho o el pink ese me gustó no puedo usar sé sé, sé que puedes usar $18 el top ay, s*** este quien sabe cuánto este los cois sentados ricky got some vans for tomorrow esto es mío y esto es diviana me encanta cuando tengo cupones me gustan mucho de pradelas esta tienda mami, ¿dónde vas? ¿dónde vas? no 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 estoy para mi hijo no ahorita vamos a ser un café y me voy a me voy a comer la mitad es miña, la mitad de chino esto y me voy a hacer un cafecito para Me voy a echar agua Para Para tomar mi Este Y que ya le eché Ya le eché Agua Quiero un café porque ocupo todas las energías que se puede ahorita Porque tengo que terminar de hacer algo Que no lo he terminado Eso es lo que voy a hacer ahorita Ya casi termino Y le tengo que comprar Unos globos a mi hijo Que quiero guardarlos ahora Porque mañana no abren temprano Se los quiero agarrar Porque la grabación está a las 8 de la mañana Yo quería ir a comprarlos ahorita Dejarlos en el carro para que no los vea Y ya mañana voy a comprar las flores que le voy a dar Chindo no quiere que le dé flores Pero yo le voy a dar flores Hopefully I'm not running late Ni nada para comprarle las flores I'm going to show you guys what I got at Bath, Body and Works I'm going to show you guys what I got at Bath, Body and Works Esto ya se me está acabando Por eso tuve que comprar más Bueno ya se acabó Compré este de piña con mango Y luego compré este de durazno Estos los compré cada uno $10.50 Estaban en especial Y este lo compré en regular Precio $24.50 Porque no estaban en especial Y estos estaban cada uno So pagué $10.50 por cada uno Y compré 6 de estos Compré 2 de estos Viene siendo este también Luego de estos es uno de cada uno Compré uno de estos Uno de estos Uno de estos Y uno como la vela Mango con piña O piña con uno Tienen una especial de $50 a $75 So me descarré Porque de estos ya no tenían Pongo uno en la cocina Uno en el baño Y uno en la sala So Voy a ponerlos Y ese es el que voy a hacer ahorita Y el otro lo voy a guardar A veces me vario una semana Uno, un día, otro Así Este ya lo voy a tener que tirar Porque ya no tiene este Ya no quema lo demás Lo que había comprado en el mall Es todo lo que compré Siempre que vean especiales Me gusta comprar Pero lo otro es que fui Cuando compré este No habían especiales Pero nomás compré uno Y ahora aproveché y compré dos Hoy lo más aparte Tienen comprado Estas $40 Y te trabajan a $10 Entonces ahí me compré estos en la Pink Es como conditioner Para los labios Estaban a $3.99 Se me secan uno Y todavía me compré este Y este es Coco Es Coco Dream Limp Scrub Yo probaba este como de azúcar O algo Una vez compré De otro tiene este como de azúcar So you rub it And then put it sugar Y te lo podías comer So I don't know If this one you can eat it No, este no te lo podías comer Pero el otro que te digo It was from this other store And then you rub it It was like sugar You rub it Y te lo comí Estaba donde era pura azúcar And I literally don't know Pero cada vez que te lo tienes que cavar Porque no se secas Si ya no lo volví a comprar Porque no lo uso muy seguido So I'm going to try this one So ya Ay, ya pues ya llegamos a la casa Buenas noches Vamos a descanse ya Porque mañana va a ser un día largo Nos tenemos que levantar las 5 de la mañana Para estarnos para la oración de mi hijo So, aquí me voy a despedir Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video